Buenos días, ¿cómo están las sesiones penarias? Gracias, señor presidente. En la página 1915, en la sesión que había presentado el Partido Socialista, en el segundo párrafo en la intervención, pedí que se cambiara en el punto 2, la palabra era hambruna, urgente, no urgente solo. Faltaría incorporar esa palabra, que era una parte de esa voluntad y todo el mundo. Por eso no tengo nada más. A favor. Señor Román, a favor. Señor Morado, a favor. Señor Román, a favor. Señor Farando, a favor. Señor Hernández, a favor. Vamos al segundo punto. Sí, el segundo punto y último de este pleno es la contestación a la excepción de la aprobación definitiva del presupuesto general para el año 2014 y la documentación complementaria. Señora Artobal. Gracias, señor presidente. Hoy traen ustedes a este pleno la contestación a las reclamaciones, que no a alegaciones, y aprobación definitiva del presupuesto general del año 2014 y documentación complementaria. No voy a repetir lo dicho en la aprobación inicial al presupuesto, aunque seguimos manteniendo que el presupuesto no es ni austero, ni realista, ni responsable, ni solidario, como defendieron ustedes en dicho pleno. Centrándonos en las reclamaciones presentadas por este grupo, que lo dices tú, que es lo que hoy nos ocupa, he de decir que presentamos dos. La primera es porque en el presupuesto de ingresos no se recoge ninguna cantidad por la tasa del servicio de estacionamiento regular, justificándonos ustedes en que en el 2013 no se produjo ingreso alguno, por lo que por prudencia económica no se ha consignado cantidad alguna, a expensas de la liquidación contractual que se practique y que producirá en su caso la correspondiente generación de créditos. Seguimos insistiendo en lo que ya hemos reiterado muchas veces. Un ingreso de derecho público y una casa lo es, y así lo reconoce el texto refundido de la Ley Reguladora de las Tiendas Locales, siempre ha de realizarse por una entidad de derecho público, y la empresa que lo recauda no lo es. Algo debe de haber, cuanto menos raro, para que en el expediente de tramitación de la ordenanza de la Casa exista informe del señor tesorero general y que cuando este grupo ha solicitado, por luego, pedir dicho informe, su contestación ha sido que como no lo ha ordenado el presidente de la corporación ni no ha solicitado un tercio de los miembros de la corporación, dicho informe no se va a emitir. Señor presidente, si no hubiese ninguna duda de que el informe fuera favorable, ¿no pedirían que se evacuara este informe? A nosotros, al menos, nos hace dudar su negativa a que se informe dicha ordenanza por el Tesorero General. La segunda reclamación que hemos presentado ha sido por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios, o bien de esto respecto a las necesidades para lo que esté previsto, tal y como se recoge en la Ley de Haciendas Locales, en el artículo 170.2 y apartado C. Su respuesta, en ningún caso, contesta a esta reclamación, porque el que nos digan que los ingresos son meras estimaciones y que luego nos hablen de qué se consideran actuaciones de interés social, no justifican en ningún modo cómo los ingresos van a cubrir las obligaciones para este ejercicio. Nosotros sí vamos a justificar por qué nos mantenemos en esa afirmación. Se ha hablado mucho sobre la presentación de los presupuestos el día 29 de mayo, sobre la legalidad de ello. Esa legalidad está fuera de toda discusión, pero lo que tendría que haber sido una ventaja para la realización de los presupuestos, como es el conocimiento exacto del año 2013, los cinco primeros meses reales, no hay nada que proyectar, la realidad es la que es, solo hay que presupuestar siete meses y con más información se ha convertido en un despropósito. No se ha tenido en cuenta esta realidad, la de 2013 y de enero a mayo de 2014, se sigue presupuestando basándonos en hipótesis sobre hipótesis que año tras año demuestran ser inexactas hasta el punto de generar unos niveles de deuda nunca conducidos en este consistorio. Hablar de los presupuestos del 2014 sin hacer un repaso a la ejecución del 2013 es muy difícil o prácticamente imposible dada la concatenación de los mismos, por eso primero quiero hablar de la ejecución del 2013. En cuanto a los ingresos y eliminando el elemento distorsionador de los activos y pasivos financieros, de los que se hablará más tarde, cuando hablemos por ejemplo de la deuda y centrándonos en la evolución de los capítulos del 1 al 7, podemos ver que se detecta un incremento de las previsiones iniciales sobre las definitivas de apenas medio punto porcentual, situando las previsiones definitivas en 63,3 millones de euros. Si tomamos el importe anterior como base del análisis, podemos observar un comportamiento de cumplimiento de las previsiones cuanto menos parcial. Los 66,3 millones sufren una disminución de 11,1, por lo que es lo mismo, una pérdida de casi 17% para llegar a unos derechos reales por un importe de apenas 52,2 millones de euros. ¿Dónde se han perdido esos derechos? Sorprendente para uno, como dice, estimación. De esos derechos reales, hemos ingresado realmente apenas un 90% y nos hemos visto obligados a devolver el 2%, por lo que la recaudación líquida sobre los derechos netos es del 88% y apenas supera el 73% de esa previsión definitiva, lo que genera obviamente un problema que como luego veremos si hemos logrado cumplir sobradamente con el presupuesto de gasto. Bien, es cierto que tenemos casi un 10% en el apartado dependiente del pueblo. También se hablará de este apartado. 6,5 millones de euros que incrementa desde la óptica de la tesorería un desfase presupuestario hasta alcanzar el 32% sobre los derechos netos o, si lo prefieren, el 27% sobre la previsión definitiva. O lo que es lo mismo, 17,6 millones de euros. Si bien desde esta óptica podríamos contar con haber cobrado algo de los 7 millones que quedaron pendientes de cobro a diciembre de 2012. Incluso después de lo anterior hemos logrado cerrar el año con una deuda pendiente de cobro de 38 millones y medio de años anteriores. Según el balance presentado de los cuales y según la respuesta que se nos facilitó a 36 de 2014 27 son de dudoso cobro. En otras palabras, me gustaría que conservásemos en la cabeza la siguiente cifra. Tenemos a nivel de recaudación líquida un cumplimiento de las previsiones definitivas de apenas un 73%. Sería bueno aplicar ese 28% de incumplimiento ya a los presupuestos del 2014. Pero el 2014 la dejamos más adelante. Con ánimo de no hacer más largo este sumero análisis previo de lo que fue el 2013 base de lo que ha de ser el 2014 no quiero bajar al análisis formalizado de cada uno de los capítulos pero quiero resaltar el gran desfase existente entre los capítulos de ingresos directos y transferencias corrientes. En cuanto a los gastos igual que se hizo con ingresos en primer lugar eliminamos el elemento distorsionador de los activos y pasivos financieros para analizar correctamente la actividad de la del ayuntamiento. Los créditos iniciales se han visto incrementados en un 10% más pasando de 62,6 millones a los 69,6 incremento de 7 millones. Cuanto menos curioso comportamientos nos incorporamos con el 0,5 del incremento modificado en los ingresos lo que descompensó en su totalidad el precario equilibrio de los presupuestos iniciales. Bueno, para eso están los capítulos financieros que todo lo cuadran. Sobre la versión de los presupuestos modificados se produce un ahorro de 4,9 millones el 7% pero si lo vemos sobre los presupuestos iniciales se produce un incremento de 3,3% algo más de 2,1 millones. Si bien podemos ver un estado de ejecución que mejora el nivel de los gastos a 10.000 riesgos en apenas 4,9 millones sobre las obligaciones reconocidas es importante tener en cuenta que el 27% 18,7 millones no han sido pagados al 31 del 12 de 2013 generando deuda. Existe gracias a la magia de las matemáticas una curiosa similitud de esta cantidad con los importes de incumplimiento de cobro y sobre emisión del presupuesto de ingresos de 17,6 millones ¿cómo lo hemos compensado? Es simple con incremento de la deuda ¿no es así? En cuanto a la relación entre ingresos y pagos y para mantener la uniformidad seguimos trabajando sobre los grupos del 1 al 7 es interesante observar que la recaudación líquida es de 48,7 millones y que a esta recaudación se enfrentan unos pagos líquidos de 46 lo que parecería indicar una buena relación de ingresos y pagos si propinizamos un poco podemos observar que los ingresos pendientes de 6,5 millones no serían suficientes para cubrir los gastos pendientes de pagos que son de 18,7 millones y que ya desde las previsiones definitivas nos encontramos con que a unos ingresos de 63,3 millones se enfrentan unos créditos de 69,6 millones lo que al final se transformó en unos derechos metros de apenas 55,2 millones enfrentados a unas obligaciones reconocidas de 64,7 ya que no lograron cumplir con los ingresos al menos cumplieron con los gastos y los fondos a ser 9,5 si enfrentamos los capítulos 1 a 3 de derechos netos contra los capítulos 1 y 2 de obligaciones reconocidas los derechos propios del ayuntamiento contra los gastos propios nos encontramos que contra una recaudación de 34,4 millones de euros encontraríamos unas obligaciones de 56 millones lo que creo que debería hacer reflexionar a este consistorio sobre la gestión realizada en una familia diríamos que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades o lo que es lo mismo de las subvenciones de la comunidad del estado y del crédito a falta de balance presentado a esta fecha y en base al crecimiento de la deuda pendiente de cobro en años anteriores nos hemos permitido hacer una proyección de la deuda pendiente de cobro y situarla en torno a los 41 millones de euros de la deuda pendiente creo que ya no he de indicar la cifra que ya es conocida y sufrida por todos ya he dicho esto del 2013 es el momento de hablar de los presupuestos del 2014 cuento con su paciencia para este esparragoso y sin embargo fundamental apartado de los números es decir de la economía de Valdemoro o dicho de otra forma de lo que va a pasar con el dinero del que se desprenden los valdemorellos en esta dura época de crisis a favor del ayuntamiento y que les han encomendado custodiar y utilizar en su nombre dicho lo anterior creo que deja de ser farragoso y se transforma en fundamental que lleguemos a un acuerdo sobre ello respecto a los presupuestos del 2014 si bien existe una falta de información manifiesta a no haberse facilitado ninguna información o cuadro en el que se actúe una comparación detallada de lo realizado en el 2013 con lo presupuestado en el 2014 esto impide una correcta avalación de la evolución que ha planeado el consistorio para cada una de las partidas pendientes nosotros hemos intentado efectuar un análisis constructivo de los presupuestos nos gustaría empezar por decir que este consistorio sigue utilizando las transferencias corrientes para cubrir el gasto del ejercicio de otra forma lo pagado en el día a día es decir se sigue viviendo de la subvención en lugar de adaptar nuestra estructura de gastos a nuestra capacidad real de recaudación utilizando estos ingresos para inversiones productivas que aporten recursos propios para la actividad social del ayuntamiento empresas se han creado para este fin pero tampoco parecen ser muy efectivas la deuda continúa su crecimiento de bocados con pocos comentarios más que hacer aparte de los que ha efectuado sobre ella tanto desde ProyectoTur como desde el resto de los partidos y si señor alcalde los vecinos por los vecinos que cada vez sienten más que su dinero no está bien gestionado en cuanto a los gastos volvemos a efectuar activos y pasivos financieros presentan y siempre comparándolos con el presupuesto de 2013 un incremento sobre las obligaciones reconocidas del 0,87% lejos de unos presupuestos posteros presentan un crecimiento levemente superior a la inflación prevista para el ejercicio 2014 que oscila entre el 0,1 de Funcas la fundación de cajas de ahorros al 1,4 del Ministerio de Economía en su plan de estabilización 2013 a 2016 siendo estimado y considerado como más realista el 0,6 de la Unión Europea esto significa que son los presupuestos escleróticos en los que se plantea un crecimiento vegetativo y no una acción de reducción de postes sin embargo el comportamiento es dispar si los observamos capítulo a capítulo en el capítulo 1 de gastos de personal presentan un incremento del 3,78% siempre sobre el real del año anterior 2013 lejos de la moderación salarial predicada como se combina este presupuesto con sus afirmaciones sinceramente no deja nunca de sorprenderme con su capacidad matemática en cuanto al capítulo 2 gastos corrientes y bienes y servicios presentan una disminución del 5,02% es aquí donde se encuentra la actividad al no disponer de las obligaciones reales detalladas del año anterior 2013 no nos es posible saber exactamente donde se produce dicho descenso y si lo es de manera equilibrada a las verdaderas necesidades del municipio en cualquier caso ya hemos efectuado algunas preguntas con muchos resultados como bien la hacienda en cuanto al capítulo 3 gastos financieros presentan un asombroso descenso del 24,27% ¿cómo se consigue? realmente estamos intrigados perdón y nos felicitamos si esto es así pero el incremento de deuda presentado al tribunal de cuentas nos hace ser eficaces en cuanto al capítulo 4 transferencias corrientes crecen un 23,48% felicidades son una pregunta ¿cuántas de estas transferencias van a pasar o a parar a los comedores de verano? ¿cuántos se han materializado? estamos ya en julio y me imagino que ya tendrán datos para fabricar en cuanto al capítulo 5 que es el fondo de contingencia y otros imprevistos que es obligatorio por ley este porcentaje sobre el presupuesto el gobierno lo que se pretendía a mi entender era forzar una disminución de los gastos en el mismo importe dado que en principio los ingresos son los que son y por tanto la aparición de un nuevo concepto de gastos haría inevitablemente necesario el ahorro en las otras partidas pero aquí hemos hecho el milagro de lograr incorporarlo sin mayores problemas se vende algo se incrementa la deuda y se cuadra en cuanto al capítulo 6 de inversiones reales bienvenidas sean las inversiones pero un incremento de 350,4% es realista plantear esas inversiones en este año de austeridad en un año de estabilización ¿qué incrementos van a forzar estas inversiones? pienso como se pueden imaginar en los postes de mantenimiento por ejemplo del parking de la estación y a los que habrá que hacerlo si no en poco tiempo estaríamos hablando de un poste de reconstrucción y algún dato ya conocemos como que a la fecha 31 de marzo de este año el ayuntamiento se ha gastado por vigilancia y custodia de un edificio que no se está utilizando 60.996,71 euros cantidad que a fecha de hoy se habrá incrementado y que sigue sin general ningún tipo de ingresos por último si nos vamos al total del presupuesto pasivos financieros incluidos el crecimiento es de un 6,77 muy lejos de la inflación prevista y de la política de equilibrio necesaria en estos momentos se puede imaginar de donde viene este crecimiento supongo que ustedes al igual que yo y todos los valdemoreños sueñan cada día con la deuda del ayuntamiento y su crecimiento año tras año en cuanto a los ingresos igualmente el capítulo 1 al 6 tenemos el mismo problema que con los gastos no conocemos la comparación real del 2013 con el 2014 al nivel de detalle necesario para poder efectuar un correcto análisis de tendencia y de capacidad de cumplimiento por parte del Consectorio si bien en los años precedentes el precedente dicho cumplimiento de los presupuestos no parece haber sido muy exacto además parece no haberse tenido en consideración desde la óptica de tesorería la difícil situación de los vecinos en su economía familiar y por tanto el incremento de la morosidad impositiva de los mismos no obstante sin ánimo de ser exhaustivos en el análisis si quiero poner de manifiesto más preguntas que conclusiones recordemos igualmente que el IPC de referencia es el 0,6% en cuanto a los impuestos indirectos se plantea un incremento de un 4,81 sobre los derechos netos reales del 2013 en que se perdón en que se soporta este incremento cuáles son los incrementos personas familias viviendas vehículos o de los propios impuestos en los que se basa esta previsión quizás es simplemente una mayor previsión impositiva sobre las familias cada vez más pobres por la crisis de la que usted habló en su exposición en el capítulo 2 impuestos indirectos hay un incremento del 72,9% sobre el real del 2013 ¿cómo se ha llegado a esa cifra? los valdemoreños van a soportar incrementos del 72% en sus impuestos indirectos en cuanto a tasas precios públicos y otros ingresos nuevamente un incremento del 19,35% ¿qué va a hacer el ayuntamiento para tener ese incremento? en las transferencias corrientes un incremento del 52,29% ¿cómo? ¿quién? en concepto de qué son esos incrementos imagino que dirá lo del pie también es cierto que el INE dice que la población de Valdemoro desciende o en el mejor de los casos se estanca y es uno de los parámetros para luego recibir esos ingresos en cuanto a los ingresos patrimoniales aquí el crecimiento en euros sobre los derechos metros de 2013 es de casi un millón de euros pero con un crecimiento de 223,45% ¿qué ocurre con este capítulo? es quizás porque se ha incluido el canon por la privatización del cementerio y tanatorio para los próximos 15 años ¿dónde está esa prevención usada o precaución perdón usada para los ingresos del SER? ¿sabes un error? no está claro que sea viable la incineradora estamos esperando un informe un dictamen ¿o no? vamos que esto es pan para hoy y hambre para mañana en cuanto al capítulo de las generaciones de inversiones reales este capítulo cuadra por los ingresos y minimiza los anteriores capítulos según lo presupuestado vamos a enajenar por un valor de 2.616.368,83 euros una cifra tan exacta curiosamente es la misma que aparecía en el informe del jefe de los servicios urbanísticos para el ejercicio 2013 y solo generó derechos por 135.927 euros merece tener detrás un objeto real con los inspegidos ¿qué ocurre con este capítulo? a estas alturas de año estando en julio si se va a vender antes con datos confirmados ubicados o incluso cobrados es así que se ha vendido ¿cuánto se ha ingresado por este capítulo? en cuanto a las transferencias de capital por su importe y dada la importancia de los anteriores capítulos no la vamos a referir a ello para concluir ya y no ser excesivamente extensa estos presupuestos que por su fecha de presentación deberían haber sido casi la presentación de lo que ya se ha hecho han tenido tiempo porque estamos en julio conocen la realidad de los seis primeros meses del año o al menos tienen los datos otra cosa es si quieren conocerlo y por el contrario estamos ante unos presupuestos desequilibrados tanto en su evolución dentro de los capítulos de ingresos y gastos como en la relación entre ellos llenos de buenas intenciones sobre todo en el apartado de ingresos nunca este ayuntamiento se ha acercado ni de lejos a la cifra que proponen de ingresos de hacer el histórico 2011 los ingresos netos menos el de 2012 menos las devoluciones de ingresos siempre hablando de los capítulos 1 y 7 es de 54.093.030 euros en el 2012 sube algo más y son 56.708.503 y por último en el 2012 esos derechos son 54.061.372 euros realmente creen que van a ser capaces de recaudar este año por importe de 72.664.878.53 euros 18.000 y medio más a entender el proyecto es necesario replantearnos los presupuestos en su integridad con un objetivo claro de estabilidad y austeridad en todos sus capítulos así como una evolución realista de los ingresos la situación de Valde Molo con una deuda de 85 millones y derechos no cobrados aproximadamente de 41 millones más 31 del 12 del 2013 según nos han contestado nos obliga a apretarnos el cinturón y asegurarnos de que cada euro tiene un destino adecuado y solidario antes de cerrar este turno de palabra quisiera hacer atención a la respuesta sobre los derechos pendientes de cobro de 1 del 7 de 2014 me ha serpondido la poca importancia que este consistorio ha dado a la partida de derechos reconocidos pendientes de cobro que a esa fecha 31 del 5 de 2014 asciende a 42,9 millones de euros de los cuales en esa misma respuesta nos contestan que 27 millones son considerados de dudoso o imposible cobro hablar de millones creo que ha sacado a este consistorio es donde la realidad es consciente que tienen deudas sin cobrar por casi el 50% de la deuda si se registran las previsiones correspondientes a la deuda de bolsa o incograble como queda el equilibrio patrimonial del ayuntamiento entendemos que quizás lo que diga la ley choca frontalmente con el principio contable de imagen fiel que ha de presentar un balance y más aún a los derechos se refieren que exige si cabe mayor precaución seguramente lo primero que nos viene a la mente ante esta deuda pendiente de cobro es la precaria situación de los vecinos de Valdebueno que comparte al principio este análisis pero se queda corto difícilmente 6,5 millones de euros es la que sin cobrar de los 1013 se genera con los impuestos de vecinos normales y corrientes si profundizamos esta deuda no es únicamente producto de la crisis ni de la situación de edad ni de las familias ¿cuál es entonces su origen y antigüedad? ¿encontraríamos saludadores a los que no se persiguen? una pregunta muchas gracias que he sido sé que por experiencia estos temas económicos son adidos y difíciles de sobrellevar pero no quiero terminar sin solicitar o sin reiterar otra vez la necesidad de una auditoría que nos dé una imagen fiel y real de la situación de la vivienda muchas gracias muchas gracias señor Cabal señor Domales si yo me tengo mucho mucho que decir lo único que los vecinos tienen que pagar todos los que ustedes están haciendo mal como es el subirebil y el coste de basura todo eso por ser los vecinos que me han llevado en la palabra los que me han llevado ¿te han demorado? si muchas gracias y buenos días bueno yo mi intervención empezará con el mismo lema que empezó cuando hicimos la presentación de este borrador de cuentas que ustedes presentan y es que es su pasado y su presente hipoteca al futuro de los grandes moreños y ahora le paso a decir porque yo no este grupo municipal no nos identifica como presupuesto presupuestos generales entre otras cosas porque la ley 7 en barra 1985 el 2 de abril de las bases del régimen local repito la ley no este grupo ni este portavoz la ley dice que en cuanto a los presupuestos en su artículo 90 dentro del título 7 capítulo 1 de disposiciones generales corresponde a la corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto lo voy a leer por si una vez más corresponde a cada corporación local aprobar anualmente a través de los presupuestos la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios personal laboral y eventual esa aprobación no se ha producido en ninguno de los actos presupuestarios que llevamos la legislatura con lo cual ustedes mal llaman presupuestos generales a anotaciones que ustedes tienen para su día a día como las cuentas que se llevan en una casa este grupo municipal y este portavoz no reconoce los presupuestos generales porque además como bien ha hecho Gala la compañera portavoz del DUP hay que aplicar amortizaciones hay que aplicar una serie de capítulos económico financieros muchos de ellos basados en enajenación de patrimonio ¿qué patrimonio? si no sabemos qué patrimonio tenemos porque le recuerdo y le repito y le seré constante y le seré continuo que tenemos que tener una relación patrimonial que debe ser aprobada en este pleno y que no ha sido una vez justificado que esto es un borrador de sus anotaciones para gestionar como el que gestiona al estar por casa yo no reconozco estos presupuestos esto es un borrador de ustedes entre otras cosas estamos en el mes séptimo de la gestión anual y desconozco que tanto por ciento hemos incurrido ya de ese capítulo o de ese borrador que ustedes traen de cuenta entre otras cosas como también se ha dicho en la intervención que me percede no llegamos a tener claro porque no existe un ejercicio de transparencia entre lo que ustedes planjan en el papel que como ustedes me enseñan ustedes enseñan muchas cosas entre otras de cómo no se deben de hacer determinadas situaciones lo primero que aprendí cuando llegué aquí es que el papel lo soporta todo y efectivamente el papel lo soporta todo ustedes plasman 72 millones de euros en sus borradores pero no nos dicen el histórico anterior de años anteriores de dónde nace de dónde emana esos 70 y tantos millones de euros que hemos tenido que adquirir en el mercado crediticio y que vamos a pagar no sólo los 25 que estamos aquí sino las que van a tener que pagar todos los valdemoreños en tanto en cuanto a eso es muy difícil es muy difícil creer estos apuntes que ustedes traen una vez dentro de unos minutos ustedes aprobarán unos presupuestos ilegítimos que no atienden a ley y yo desde ese momento haré público que son unos presupuestos ilegítimos que no atienden a ley porque lo dice la ley entre otras la ley 7 barra 1935 del 2 de abril que más podemos decir que continuamente dentro de su gestión nos vamos enquilosando en gastos tenemos un parque de bomberos que el mero hecho de estar cerrado ya incurren unos gastos a los valdemoreños tenemos una dotación como es la piscina de río Manzanares que está cerrada y el día que tengamos que o derribarla o actualizarla costará a los valdemoreños tenemos también el parque de la estación todo eso va enquilosando todo eso va enquilosando su gestión su gestión que la única manera que tienen ustedes en un momento determinado de defenderla es bueno pues tapo mis compromisos con más deudas los niveles tan altos de deuda de dudoso cobro como bien decía la compañera son importantes es importante saber que dentro de los 72 millones que tenemos de presupuesto un tercio de los mismos o casi un tercio de los mismos están asociados al pago de la plantilla de trabajadores de este ayuntamiento entre los que lo incluyo entre los que lo incluyo y que además aprovecho este momento para decir que bueno mis retribuciones en el ejercicio anterior fueron 4.200 euros menos impuestos porque creo que es una ley de transparencia importante un ejercicio de transparencia que tenemos que tener todos bien como un tercio de este presupuesto que son casi 22 o 22 millones de euros asociados al pago de la plantilla no sabemos que plantilla es es que no sabemos que plantilla es porque llegamos desde el año 2006 intentando saber que plantilla es independientemente de que luego sepamos o averiguamos o podamos indagar si fueron contratadas las personas con los criterios ahí no me voy a meter porque no es ese el momento ni es este el escenario lo que sí es cierto que la ley dice que para que nosotros podamos debatir ya el mero hecho de debatir contra sus borradores para poderlos llamar presupuestos tienen que ir acompañados de una serie de partidas que no vienen que no vienen y que efectivamente doner requer sigue una y otra vez que después de los buenos días yo pregunto por nuestra relación de puesto de trabajo y por nuestro inventario porque ustedes se imaginan ¿enaginan el qué? si no sabemos el qué ustedes son capaces de llegar a decir por enajenación del patrimonio vamos a recaudar 1,7 2,6 pero ¿qué patrimonio? pero ¿cómo son ustedes capaces de poner una cifra en sus borradores? esto ya malnace no se pueden llamar presupuestos o por lo menos este grupo y este portavoz no los va a reconocer como presupuestos irá donde tenga que ir las veces que tenga que ir diciendo no son presupuestos reales que atienden a la ley al margen de todo este reproche hombre no se pueden entender en un momento determinado que en algunas partidas que por cierto me puedo decir que cada vez y cada vez que miro más los presupuestos se me generan más dudas es decir por otra parte que el ofrecimiento que hubo por parte del equipo de gobierno y los técnicos una vez que yo recaude yo voy a caudarle todas mis dudas me las van a resolver o por lo menos espero de cómo se pueden sentar cerrar partidas en cifras redondas y sobre todo basándonos en el cálculo como se dijo en la comisión correspondiente de ejercicios anteriores e incrementándole un tanto por ciento no hagamos un análisis real participativo y transparente de los cierres anteriores pero no un análisis somero y liviano en base a dos o tres documentos o x folios porque ese ingreso real es el que es la base fundamental para la constitución de un presupuesto un presupuesto en toda regla no este borrador que ustedes traen una vez dicho esto una vez analizado una vez teniendo claro que los valdemoreños siguen teniendo que pagar sus 4,5 millones de euros de intereses por una gestión que desconocen bajadas en una especie de película de terror porque no llegan a saber qué es lo que hay dentro del armario ya que lo abran posiblemente o ya que lo abramos posiblemente se lleven un susto importante una vez dicho esto una vez diciéndoles a los valdemoreños que tengan claro que tienen dotaciones que no usan pero pagan repito un parque de bomberos una piscina de manzanares y la pagan porque hay personas que están pendientes de esos edificios de esas dotaciones como bien ha dicho la compañera en el aparcamiento tenemos asociadas con los gastos de seguridad y control eso define claramente la gestión eso define claramente lo que ustedes tipifican y documentan en este borrador de anotaciones de un presupuesto para andar por casa porque esto no es un presupuesto general que esté asociado a la gestión de un ayuntamiento porque incumple dos normas básicas una vez dicho eso una vez analizado como ya se dijo en la primera comisión una serie de partidas que no se entienden en un momento determinado viendo los niveles tan altos de compra de deuda que se tiene en el mercado bancario o en el mercado financiero no son presupuestos son presupuestos y repito que como bien aprendí cuando llegué aquí plasmados en un papel en un papel que lo soportan con estas bases con estas bases constitutivas con estas bases de arranque con estas bases de funcionamiento con estos pilares de gestión es técnicamente imposible que a medio largo y larguísimo plazo este grupo y este portavoz aprueben o apoyen cualquier tipo de gestión que ya tenga esos cimientos de construcción en ese sentido es obvio y es evidente que nosotros votamos y que este portavoz vota en contra de este borrador que ustedes traen y llaman presupuestos generales Muchas gracias señor Morales señor Valver Sí, muchas gracias Pues nosotros tal y como ya manifestamos en la aprobación inicial del presidente de los presupuestos pues vamos a votar en contra vamos a votar en contra por las mismas razones que ya vimos en su momento puesto que no han cambiado nada ni han atendido a ninguna de las alegaciones o desclamaciones que hemos presentado y también porque entendemos que como ya dijimos estos presupuestos no son para nada en absoluto reales con respecto a la situación económica cierta y verdadera del municipio nosotros en su momento le pedimos que retiraran los presupuestos y que presentasen unos con la situación exacta económica del municipio con la deuda que tiene el municipio y que se aburase esa deuda y que una vez conocidos esos datos se elaborasen unos presupuestos reales que sirviesen para primero desde el diagnóstico real de la situación económica poder afrontar las necesidades económicas de este municipio y poder afrontar los muchos y graves problemas económicos que tiene este municipio es evidente que en su momento dijeron que no que no los iban a retirar porque los han vuelto a presentar nosotros consideramos este presupuesto que este presupuesto no es real como ya he dicho fundamentalmente por dos razones primero porque los gastos perdón no está equilibrado porque los ingresos no son no son reales hay muchas muchas partidas de ingresos que son buenas estimaciones como ustedes bien dicen pero que sirven únicamente para poder cuadrar los gastos ustedes lo que hacen es cuadrar los presupuestos amartillatos primero cogen la necesidad de gasto que tienen y luego lo van cubriendo con ciertos ingresos hasta que le sale cuadrado se ha dicho ya y yo me gustaría volver a insistir en ello por ejemplo las partidas de la generación de bienes como por ejemplo son suelo municipal es una partida tradicional que sirve desde hace muchos años para acelerar los presupuestos en este año se incluyen 2,6 millones de euros de ingresos una cifra que curiosamente como ya se ha dicho también pero que es necesario reiterar curiosamente es similar o exacta a la del año pasado pero que no tiene nada que ver con los resultados del ejercicio anterior donde solo se vendió un 10% no llegué un 10% de lo presupuestado y que este año a las alturas que estamos de ejercicio se debería saber ya para poder decir que esos son los ingresos que se van a tener por venta de suelo van a ser reales pues tenemos ya vendido el 30% 40% tenemos acuerdos o contratos por valor del X% y las previsiones son que por la junta de compensación o con los propietarios del suelo de estas cesiones obligatorias que tienen que hacer al ayuntamiento se van a monetarizar en esta y en esta cantidad es evidente que no es así y que no lo dicen o no lo intuñen porque seguramente esté muy lejos de poder ser real pero este tipo de cosas sirven para colocar unos gastos que nada o sea que no tienen los ingresos que nada tienen que ver con los gastos el resultado del presupuesto como en otros muchos años pues será negativo será con déficit y será aumentar la deuda o aumentar la carga financiera a los vecinos para poder soportar esa deuda nosotros desde hace mucho tiempo nosotros siempre decimos lo mismo no son creíbles estos presupuestos pero no son creíbles porque desde el año 2006 llevan ustedes presentando el presupuesto municipal y luego cuentas generales y liquidaciones de los presupuestos que nada tiene que ver lo original con el resultado con despases extraordinariamente ángeles hubo momentos en años anteriores que hubo despases de 1% respecto desde las previsiones iniciales al resultado y al final lo que se ha convertido por esto de los presupuestos año a año es un mero trámite donde por obligaciones por ley de presentar presupuestos de cumplir planes de estabilidad de cumplir cierta normativa económica obligatoria por el ministerio tenemos que hacer estos trámites de aprobar unos presupuestos que formalmente siempre están equilibrados técnicamente siempre se presentan como ajustados a las diferentes leyes de estabilidad presupuestaria pero que luego no tienen nada que ver con la realidad puesto que los resultados año a año lo que vienen diciendo es que el porcentaje de deuda aumenta incumpliendo todos los años el resultado de los informes de intervención viene a decir que como se incumple el principio de estabilidad presupuestaria hay que volver a realizar un plan de estabilidad de saneamiento todos los años existe el mismo tipo de problema y es que los presupuestos no son reales los presupuestos se han convertido nada más que en una especie de mascarón para cubrir cierto tipo o apariencia de legalidad con respecto a la ley de estabilidad financiera nosotros al margen de todo el tema económico de datos porcentuales etcétera que daremos algunos también con respecto a una visión política de lo que se ponen estos presupuestos tenemos que dejar claro una cuestión que ya dijimos hemos dicho en muchas ocasiones pero también lo dijimos en la aprobación municipal la deuda de este municipio al margen de su montante total que supera los 100 millones de euros es la partida más grande del presupuesto y la partida la cantidad mayor económica que destina este ayuntamiento a pagar cualquier tipo de cosa es la deuda municipal nosotros lo dijimos hace ya tres años hace ya tres años cuando se hizo el primer plan de saneamiento económico financiero lo dijimos la deuda de este municipio al ritmo que van a hacer generando deuda al ritmo que van acumulando año tras año impagos y cantidad de por sin pagar será la deuda será la partida más grande y estamos en el año 2014 o en el presupuesto del año 2014 a mitad de año y es una realidad palpable que se puede ver en los propios municipios para que por dar algún dato para este año 2014 la deuda municipal del presupuesto son 12 millones y 19 mil euros es la partida más grande insisto de todas las demás la segunda partida por debajo de esta es bienestar comunitario donde incluso en bienestar comunitario se incluyen cantidades como son de gasto corriente o pago de trabajadores o sea que no es todo políticas activas de bienestar social pero que en ese bienestar comunitario es la segunda partida con 11 millones y 19 mil euros de aquí es decir el 16% 16,54% de este presupuesto se va a pagar deuda e intereses de la deuda y después de esa partida que es la primera está bienestar comunitario con 16,41 pero así tenemos o tomamos más datos interesantes de lo que supone la gestión política las prioridades de actuación de su gobierno tenemos por ejemplo datos como que en medio ambiente el gasto será del 5,84% ya digo siempre comparándolo con la deuda y en medio ambiente en política en medio ambiente en buen sitio 5,84% frente a un porcentaje de deuda del 16,54% si vamos por ejemplo a servicios sociales que es o debería ser una de las prioridades en estos momentos de cualquier administración la cantidad destinada para servicios sociales es del 7,03% 7,03% frente al 16,54% que se destina a la deuda podemos seguir con algunas cuestiones por ejemplo educación cultura o deportes que únicamente se destina en torno al 3,5% de los presupuestos eso es la gestión política de su o sea esa es la realidad política de su gestión ahí es donde se ve la acción política de un gobierno en las cantidades económicas y en las prioridades económicas que se destina a la hora de elaborar el presupuesto ya digo frente a un 16,94% de deuda con una partida superior a los 12 millones de euros sedes en educación cultura deportes etcétera destinan el 3,53% y el servicio social el 7,19% esa es una realidad y esa es la principal realidad porque cada año este principio las cuentas de este ayuntamiento pese a que en apariencia ustedes las cuentas dentro de los límites de la estabilidad van a peor y por qué irán a peor porque la deuda que tiene este municipio es inaceptible es impagable porque cada año y según se van a decir hace poco se aprobó la retrasar un año más el periodo de carencia para hacer frente a la parte del capital de una parte importante de la deuda se deja para el año siguiente y se cuadra o se maquilla los números para poder salir en un patado hacia adelante es decir el año que viene ya veremos qué hacemos y lo que hace se va deteriorando cada vez más la situación económica del momento la deuda municipal que se habla mucho de que viene a la demora tiene una deuda municipal hay que decirle a los vecinos se les ha dicho muchas ocasiones pero es evidente que es necesario recordarlo porque desde luego por parte del equipo de gobierno esa información no suele salir y si no es al contrario se suelen dar titulares como que las cosas financieras se reducen del 24% las caras financieras etc la deuda municipal fundamentalmente se ha gestionado en dos razones fundamentales la privatización de servicios públicos que ha supuesto la gran parte de la deuda municipal en torno a 60 y tantos millones de euros y por otro lado en los desajustos presupuestarios anuales donde se gastaba más anualmente por ahí menos los pagos a proveedores que los ingresos que se tenían y se dejaban año tras año para luego diversos planes de pago a proveedores se ha ido recogiendo eso como deuda financiera eso ha sido la realidad de la deuda municipal eso es planes de privatización por un lado todos los planes de privatización que se han hecho en este municipio y en cualquier otro municipio en cualquier otro ámbito de la administración han supuesto siempre lo mismo encarecimiento de los servicios pérdida de personal emperramiento de los servicios aumento del coste para los ciudadanos a través de impuestos de casas y por otro lado la mala gestión el derroche injustificado y la elaboración de presupuestos ficticios durante el mismo año y le digo que si nos retrotraemos en el tiempo y nos ponemos a ver presupuesto donde empezó la situación económica a desvariar a entrar en déficit fue a partir del año 2006 ustedes en la teoría ustedes siempre todos los años dicen que si este presupuesto se caracteriza por algo es por ser social y solidario si algo tiene y si algo caracteriza este presupuesto es que precisamente no es ni social ni solidario antes les daba esos datos y es con los datos económicos siguiendo a qué prioridades políticas se destina el dinero es donde se puede considerar un presupuesto solidario si no es solidario si entiende a servicios sociales y ya le digo que frente al 16-50% que se lleva para este presupuesto la deuda municipal la media del resto de partidas está en torno al presidente la realidad es que ustedes no tienen ningún proyecto político para mentir ustedes no tienen ningún proyecto político no vamos a ningún lado su proyecto político con respecto a la situación económica y a la evolución económica del ayuntamiento es intentar hacia adelante y eso es un problema porque si no hay proyecto político lo único se hace es dar pedales a una bicicleta que no va a ningún lado y emperar cada año la situación porque ya vendrá X momento ya vendrá alguien que lo solucione o ya vendrá no sé qué esperanza de que esto se solucione y no se va a ningún lado este municipio va a la deriva porque no hay ningún proyecto político no hay ninguna prioridad política concreta con respecto a lo que se quiere desde el año 2008 desde el año para ser exacto desde el año 2009 el capítulo de inversiones está prácticamente desde el año desde el último presupuesto desde la última legislatura en este municipio no se ha invertido nada es evidente que no se puede invertir porque como estamos con planes de saneamiento y no tenemos capacidad financiera para hacerlo y podemos endeudarnos más no se puede invertir no es una cuestión que esa realidad tampoco hay que ser obviada pero pasar años como se están pasando en este municipio sin realizar las inversiones necesarias para poder tener el nivel de calidad de vida el nivel de servicios a los ciudadanos eso será un atraso de años para este municipio que supondrá que en los años no sólo se perderá calidad de vida se perderán niveles de servicio se perderá bueno pues nivel de estatus como municipio sino que será imposible de recuperar por muchos años porque hasta el año 2022 está previsto que se mantenga estamos hablando de muchos años que se mantenga el plan económico de financieros de saneamiento etc y no se puede invertir eso es un resultado también de su gestión eso es un resultado de su gestión y no sólo los servicios que se tienen como ya se ha planteado también no sólo no están prestando los servicios instalaciones deportivas instalaciones de seguridad etc sino que no se va a poder perder ninguna en muchos años eso también es consecuencia de su gestión eso tendrá que ser en su momento bueno analizado y ver las consecuencias reales sociales y dependrá sobre los vecinos en pérdida de servicios etc y esto también será el resultado en su momento cuando dejen de gobernar en el municipio el resultado de su gestión con respecto y para terminar la auditoría de la deuda nosotros hemos planteado ya en este pleno en varias ocasiones es que es necesario no sólo hacer una auditoría de las cuentas municipales que también sino una deuda específica de la deuda municipal nosotros como grupo municipal nosotros no reconocemos la deuda tal y como se presenta y como se ha generado y como se hace frente al pago hay una gran parte de esta deuda que consideramos ilegítima hay una gran parte de esa deuda que se ha generado sobre intereses sobre intereses sobre las imposiciones que vinieron por parte de los planes de pago a proveedores donde se obligó a los municipios entre este entre ellos a este pero a todos los municipios a endeudarse por intereses que rondaban el 5% frente a las cantidades a los que prestaban el Banco Central Europeo las entidades financieras que eran del 5% en un claro atranco a mano armada a todas las actividades públicas a todas sobre todo a las administraciones locales eso fue una estafa manifiesta que se obligase a las administraciones locales y otras administraciones pero fundamentalmente a las locales que eran las las más débiles en todo el proceso de generación de inversión al no tener capacidad legislativa ni normativa para generar bueno legislación propia a endeudarse por aquellas entidades que el ministerio quiso a los intereses que el ministerio quiso a 4 o 5 puntos por encima del valor de mercado que estaban recibiendo los bancos por los bancos que el ministerio quiso eso ha sido como digo una atraco a mano armada una estafa manifiesta que nosotros nos reconocemos nosotros planteamos que para poder presentar unos presupuestos reales hay que hacer una moratoria de la deuda hay que auditar la deuda para saber que parte de la deuda es una deuda legítima es decir que se ha generado por prestaciones que se han prestado a los vecinos por inversiones que se han realizado y que están funcionando por servicios prestados o por trabajos realizados por este implemento y que parte de la deuda se ha generado por mala gestión que parte se ha generado con intereses ilegítimos de una deuda impuesta etc. y a partir de ahí hacer una quita por los bancos no se puede pagar esta deuda como está estamos hablando de una deuda que este año supone el 16% pero que en años venideros podrá llegar hasta el 20% durante muchos años es necesario replantear esa deuda después de conocer cuál es la parte legítima que debería pagar este implemento renegociar la deuda hacer una quita de esa deuda y aprontar un plan de pagos a X años para poder dedicar grandes cantidades de ese dinero a políticas sociales si no este implemento no podrá hacer una verdadera política ni tendrá una dirección política económica en ningún tiempo porque estamos sometidos a la imposición de un fraude y de una estafa financiera que ha sido cometida o hemos sufrido todas las administraciones totales y eso es así lo sabemos todos lo sabemos todos uno porque estuvieron de acuerdo al hacer eso en el congreso de los diputados cuando se aprobó la modificación de la círculo 135 de la constitución que supone pasar estas cosas porque supone que hay que pagar la deuda por encima de los gastos de sanidad los gastos sociales los gastos de educación los gastos de pagar empleados públicos uno porque estuvieron de acuerdo y otro lo sabemos porque somos capaces de ver la realidad y somos capaces de decir la realidad a lo que tiene porque esta realidad la sabemos todos esta deuda en sus términos no es soportable para el conflicto no es pagable y ser pagable esa costa año tras año de reducir partidas sociales de reducir partidas para hacer inversión o para hacer gasto social y poder dedicar de cada año más dinero a la deuda más dinero con menos ingresos porque cada vez este año este ayuntamiento ingresa menos en recursos propios y como también ya se ha dicho se ingresa más o se supone se supone que se va a ingresar más por cantidades que vienen tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado cantidades bueno no siempre se ajustan a lo que ustedes tienen nosotros volvemos a plantear en coherencia con lo que hemos dicho pero también en coherencia con la situación real de los presupuestos presentados que los retiren estamos en julio de este año al margen de las publicaciones legales con respecto a presentar o no estos presupuestos se tendrían que haber presentado el año pasado a final de este año para que hubiera sido un presupuesto real en el sentido de decir bueno vamos a hacer una proyección de lo que queremos hacer en la época a estas alturas no deja ser un mero ejercicio de cumplimiento sin maquillaje de una normativa que no tiene nada que ver con la TDA nosotros lo que le planteamos es que requieren este presupuesto que se haga de una manera a la mayor velocidad posible se plantee la auditoría de las cuentas municipales y la auditoría de la deuda y que se espere a conocer esos resultados para poder plantear por los datos reales y una vez analizadas y de haberes decidido qué parte de esa deuda se está dispuesta para reconocer un poco deuda unos presupuestos reales unos presupuestos ajustados a las necesidades y sobre todo que es cuya prioridad política sea los servicios sociales la educación el bienestar comunitario etcétera etcétera nosotros vamos a votar que no reiterando una vez más la solicitud de que los que tienen en el punto de entrada de un día de las necesidades muchas gracias el grupo socialista aquí ya está porque año tras año les venimos diciendo cómo elaboran su principal responsabilidad que es la de hacer nuestros presupuestos que es la principal herramienta de gestión política de este dinero y ustedes año tras año nos aportan unos documentos en los que intentan justificar lo injustificado y cuando le digo que el grupo socialista se planta es porque estudiaremos las maneras y las formas no solamente en las alegaciones que ustedes nos contestan de aquella manera y ahora entraremos al fondo de ellas buscaremos las maneras y las vías jurídicas que tengamos porque esto ya es inviable esto no es soportable y esto no es serio para este libro y para eso estamos en el grupo de la proposición para alegar cuando uno nos corresponde y evidentemente si entendemos que las alegaciones a las que nos han contestado que tenemos razón pues ir a las otras vías que nos tengan y de la buena manera para hacerlo porque ya está bien ya está bien de seguir la audiencia delante ya está bien de ahondar al ayuntamiento de Valdemoro al peor del caos porque ustedes dijeron en la presentación de los presupuestos que se sentían orgullosos sentirse orgullosos del nivel de deuda sentirse orgulloso de la pérdida de servicios sentirse orgulloso de instalaciones públicas cerradas eso es sentirse orgulloso de una gestión política de una gestión económica sentirse orgulloso de sentencias por inoperancia política sentirse orgulloso de otras sentencias por irresponsabilidad política porque ha caído otra sentencia nueva ¿verdad señora Hernández? otra más que si la comparamos con los presupuestos pues de lo que destina la política social más la nueva sentencia que entramos en esas comparaciones y eso no está recogida en los presupuestos no me estoy refiriendo a gestar me estoy refiriendo a la otra esa no está recogida en los presupuestos y ahí vamos a entrar en las elevaciones nos hubiera gustado que como en otras ocasiones hubiera sido la resolución por parte de un técnico en este caso nos encontramos con la resolución a las elevaciones por parte del presidente de la comisión en la cual lo que como al resto de grupos nos han contestado en algunos casos lo que querían en otros casos han contestado lo que entendían por donde salir porque claro lo de las estimaciones es que clama el CEDA es que clama el CEDA si quieren cogemos todas las liquidaciones presupuestarias y no ya la anterior legislatura es que también donde ustedes gobernan este tipo de gobierno la otra es también el suyo pero es que también el juez la primera alegación en la que defendíamos evidentemente es la de incluir las sentencias firmes nos contestan que hay una partida para la revista no estamos hablando de eso queda claro en el artículo 173.1 de las ciencias locales que obliga el pago de sentencias firmes en dos meses en un periodo voluntario y otros meses para producir la correctamente modificación presupuestaria nos contestan que están negociando pero lo que no dicen es que la ejecución de la sentencia se puede facilitar evidentemente cuando le ha interesado la solicitud entonces ¿qué hacemos? vamos a una modificación presupuestaria otra vez si saben que esto lo vamos a tener que afrontar si no esta la otra no tienen que afrontar no es va a ser bien más responsable controlarlo en los presupuestos porque evidentemente las salidas que puede tener eso va a ser prohibida al final es papel por favor recientemente el ayuntamiento de Gandía ha tenido que afrontar una modificación presupuestaria urgente puesto que no se incluyeron los gastos conocidos las sentencias tal y como se aprobó en los presupuestos en un mes determinado y al mes tuvieron que ir una modificación presupuestaria si ustedes lo conocen ¿por qué no lo hacen? es alto engañarse a su mejor o intentar engañar al resto y eso es lo que sabemos porque le refiero que hay una pregunta de pleno que todavía está sin contestar en la que nos gustaría que arrojar algún tipo de luz de información sobre el número de sentencias que están pendientes de ejecución y a cuánto asciende la cantidad de ejecución a esa no contestan porque no les interesa tener las aprobaciones de la resolución de los presupuestos a esa eso es la transparencia que ustedes ejercitan por otro lado la sentencia del tribunal supremo de la sala 3 el 27 de febrero del 2013 el ayuntamiento de Torrodones dice que se alega en este caso el artículo 162 165 y 173 la ley de asiendas locales ante la insistencia de dinero suficiente para afrontar la deuda y proteger en efecto la facultad municipal les obliga a que si ustedes tienen un conocimiento de un aspecto de gasto tienen que presupuestarlo yo si quieren les leo prevé en las que se incluirán en la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones artículo 165 junto a 1a esto es una sentencia en lo que reencontradició con el artículo 133.3 en el cumplimiento de dicho que determina dicho prefecto se hace sustentar aquella obligación y eso es lo que conlleva al cumplimiento de las normas fiscales que regulan las finanzas públicas lo contrario sería dejar al arbitro de las partes el cumplimiento de las obligaciones legales en este caso tiene un claro incumplimiento de su propia normativa presupuestaria ya que la habilitación de pago debe hacerse bien por vía presupuestos o bien por vía de créditos si lo conocen y están trayendo los presupuestos tarde y eso es evidentemente también no queda la otra que es su responsabilidad que trae unos presupuestos a aprobar el 10 de julio a que están creando entendemos que tienen la obligación de incluirlos en estos presupuestos a no ser que el resto de los ayuntamientos hagan las cosas y ustedes como siempre dicen que son la marca de la excelencia pues año tras año se demuestra sus capacidades y su falta de seriedad y responsabilidad en la gestión de este ayuntamiento y nos tememos que en breve esto será para el mismojado no lo tenemos ya tenemos a la vuelta de las vacaciones no tenemos que hacer alguna modificación presupuestaria probablemente probablemente la tengamos que hacer entonces hombre lo que hemos dicho el resto de mis compañeros parece más serio conocer los datos traerlos es verdad que mejor no tienen la obligación de habernos aportado ya la base de ejecución de 2014 pero si lo han aportado al Ministerio de Hacienda y nos están pediendo por su responsabilidad unos presupuestos a aprobar en el mes de julio no sería un poco más ético a facilitarnos esa información la han tenido que dar al Ministerio de Hacienda si la conocen y la tienen pues en último la han enviado y nos están sometiendo a aprobación tardía por su responsabilidad entendemos no solamente los grupos principales que los ciudadanos también tienen derecho a saber cómo se está gestionando esto ¿qué pasa? que probablemente la situación real que han tenido que enviar al Ministerio de Hacienda les deja al descubierto las dudas las incorrecciones que tiene este presupuesto por eso no aporta la información eso está claro desde luego su gestión de la que se sienten orgullosos está muy lejos de ser de regir por los principios de la buena administración y mucho menos por los intereses de este municipio y la de sus ciudadanos que tengan la normalidad a los que no lo es y se les decía no es normal que estemos en estos trámites en estos trámites en estos trámites del presupuesto cuando ustedes estudianos por la segunda acción eso no es normal y por más que ustedes lo pinten de normal no lo es bajo nuestro punto de vista se les decía siguen haciéndose una pasa solitario y ocultándonos los datos es verdad que ustedes están mejor porque ya no han pasado también el avance de la corriente del 2014 y en este caso decreto 500 1890 del 21 de abril porque se desarrolla el capítulo primero del título del texto de la ley 29 de 1988 del 28 de diciembre que regula las haciendas locales en materia de presupuestos el presupuesto y el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y al mismo hará unirse a la alegación al pleno la siguiente documentación liquidación del presupuesto del presidente y avance de la corriente luego hablamos también de cómo intentamos justificar determinados ingresos como se ha dicho también el resto de los grupos que luego no pasa que luego no sucede y no es que sea la excepción es que pasa año tras año y después de decir no son meras estimaciones dada la situación y la realidad a la que ustedes han llevado al ayuntamiento de Valdemoro creo que con estimaciones no se puede ni con la cuenta de Valdemoro hay que ser más serios y más concienciados en lo que estamos gestionando porque la situación provoca que los ciudadanos sean los que lo sufren no solamente por el tema del nivel impositivo que al final se lo hemos dicho muchas veces somos los vecinos y vecinas que estamos a tener que pagar sus negligencias como gobierno de este ayuntamiento con las privatizaciones con contratos externalizados que habría que ver el grado de cumplimiento que ahí sí creo la legitimidad de parte de la deuda una deuda que se genera en un contrato que al cual no se le ha hecho un seguimiento pero se te tiene que pagar el contrato ahí sí hay una parte de legitimidad de la deuda y también si eso lo podríamos comprobar pero ¿qué pasa? que eso no nos interesa que se conozca han emitido las desviaciones de los planes económicos financieros en detrás que vamos decirnos que hasta que no llegue el del 2018 o en el 2022 la finalización ¿dónde estarán ustedes? o incluso que le está hablando si ustedes tienen la obligación se han aprobado un plan económico financiero lo lógico para hacer un seguimiento de lo que se han aprobado es dar cuenta lo que pasa que aprobaron un plan económico para incumplirlo aprobaron un plan porque estaban obligados y esto les define a ustedes o están esperando que en el 2018 o en el 2022 el que venga detrás sea el que tenga que asumir el análisis de la finalización de ese plan eso contestar una alegación eso es lo que no se han contestado de esa manera y eso les parece real les parece bien hay otros años nos irán generando las mismas dudas los ingresos y procedentes de la enacenación o que hagan en los bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán desviarse según dice la legislación a financiación de gastos corrientes salvo que se trate en este caso de manera sobre las medidas públicas modificables o defectos no utilizables en servicios municipales o provinciales como dice el artículo 5 de la ley 39-98 de 28 de diciembre la ley de la evaluación de hacendas locales por otro lado hay cuestiones desde luego no nos parece hay gente de vicar y se lo hemos dicho pleno pleno tras pleno y se lo hemos dicho también destinar determinado gasto corriente y lo hemos dicho año tras año también esa alegación que ya lo saben llega el momento en que recurriremos iremos donde tengamos que ir nos parece evidentemente que la justificación que hacen a determinados ingresos no es real y será el tribunal de cuentas o otros órganos competentes o otros órganos competentes los que tengan que evaluar su gestión pero esta vez se lo decimos en serio esta vez hasta aquí porque no se puede ser más irresponsable con este dictamiento ya no solamente por lo que le dijimos en la parte de de la parte política de la aprobación inicial con las medidas de premeditación pero el gran problema que tienen ustedes en el capítulo 2 que terminan gastando más en lo que presupuestan o por el capítulo de ingresos que al final no lo justifican por ningún lado solo hemos dicho años y ustedes siguen haciéndole las trampas no solamente a ustedes sino a toda la ciudadanía no podemos nada más que votar en contra y ya le hemos avisado de que como entendemos creemos que este presupuesto no solamente cuestiona errores sino que no tiene alguna idealidad que no trae este grupo municipal por responsabilidad inspirado ya de otra manera hay desobligación no sé si lo que sea claro no se permite que nosotros os anuncio y lo conocemos señor gracias sin nada que decir contestadas las tres reclamaciones que han hecho los tres grupos políticos están contestadas si les gustan más o menos no hay nada que decir a favor pues vamos a pasar una matización están contestadas hay un texto detrás no contestan a lo planteado y la comisión no le se le diera la señora no no pero y la comisión lo dije que tampoco no vuelvo a decir que están contestadas no hay un texto de grito no han contestado lo que ustedes le dieran no no yo les pregunto si los ingresos opuestan los gastos y me hablan de lo que se ha considerado donde se puede utilizar o que es el beneficio social ahí no hay contestación no está no está la contestación vamos a pasar a la votación señor Alcobar en contra señor Romanes en contra señor Morado en contra señor Guamá en contra señor Alcobar en contra señor Alcobar a favor pues sin más asuntos de detrás porque no está malo que siempre no está malo Gracias por ver el video.